27 grados en este momento la sensación térmica en Buenos Aires, ¿qué pasa con el tiempo en capital? A ver Nadia, ¿cómo sigue? Bueno, después del récord de temperatura de ayer, 35.3, récord absoluto para septiembre, ya en este momento en la ciudad de Buenos Aires hace más de una hora que está soplando viento del sector sur. Por lo tanto, la temperatura máxima difícilmente llegue incluso a los 30 grados. Y a partir de las 6 de la tarde es altísima la probabilidad que comencemos ya a tener la probabilidad de algunas lluvias. Durante la noche y la madrugada ya del viernes la probabilidad de algunas tormentas. Algunas de estas tormentas van a ser realmente fuertes. Por lo tanto, tenga en cuenta que el jueves, el jueves corrijo, el jueves a la madrugada es muy muy alta la probabilidad de alguna precipitación en forma muy intensa, ráfagas de viento. Luego del pasaje de este frente de aire frío que además va a traer este descenso de temperatura, para el jueves la máxima 18, se instala una situación de sudestada en el río de la Plata, noreste de la provincia de Buenos Aires. Por lo que tendremos lluvia con ráfagas de viento, mejoramientos solo temporarios, tanto el viernes, el sábado como el domingo, incluso probablemente el lunes. Vamos a estar muy atentos siguiendo la situación y también siguiendo la evolución de la altura del río de la Plata con esta sudestada tan prolongada que se viene. La información es del Servicio Meteorológico Nacional.